Un pequeño apunte porque no quiero ser pesado, porque estáis deseando que empiecen a tocar y os quiero decir también que estará Ignacio, se subiera después a tocar unos temas, Ignacio Martín Sequeros. La conexión de Ignacio con Santiago, tenemos una serie de actuaciones de pequeñites que se celebraron en los años 60 en Santiago, la primera, si no me equivoco, creo que fue en julio del 67, en los territorios católicos, en un baile de debutantes, que tengo unas fotos brutales y me da un montón de rabia no poder enseñaroslas, porque aparte que se ve a Ignacio con su renom alpine aparcado en el medio de la plaza de Obradoiro, unas fotos en color chulísimas. Tengo una foto también que me cedió Juan Gelabert, que está por ahí, esto es una historia que os va a gustar. Pues Juan y unos colegas más se colaron en el hostal, haciéndose pasar por pipas del grupo y entraron en la habitación donde estaban los instrumentos, los sacaron de sus fundas y se hicieron una fotografía maravillosa que no os puedo enseñar, pero os la podéis imaginar. Y bueno, los pequeñitos volvieron a tocar las fiestas del Apóstol del 69 y ese mismo año volvieron una vez más y claro, recientemente, como el año pasado, hace exactamente un año, un malo estuvieron tomando la plaza de la ventana por las fiestas de la extensión y bueno, Ignacio viene de vez en cuando por aquí a correrse unas cuervitas y a tocar con sus amigos y nosotros estamos encantados de tener aquí esta ventana y poco más por añadir, que disfrutéis un montón y le cedo la palabra a Ignacio. Buenos días a todos, yo vengo a hablar de mi libro. Bueno, realmente, es que hablar de Beguerich y hablar de Santiago es hablar de mi libro. Hay varios capítulos que están dedicados, concretamente, el baile de los debutantes, que fue creo que en el 66, en el libro está escrito bien, fue en el 66, en el hostal de los reyes católicos. Pero hemos venido a más ocasiones porque a nosotros siempre nos ha gustado Santiago. Pero hubo una circunstancia que se me dio una vez, y yo vine por aquí, que debía de ser en el 2012 o por ahí, y ya nos conocíamos, el doctor Ángel Seguel y yo, nos conocíamos a través de internet, cogimos una buena amistad, hicimos una entrevista con Surso, el emisor de aquí, y dice, pequeñitos y tal, y dice, bueno, pues, creo que estás escribiendo un libro, ¿no? Y digo, sí, sí, ya he empezado el libro y tal, y digo, pero voy por la segunda página, voy por la segunda página del libro. El que me hizo escribir el libro fue este señor, ¿eh? Y además, en el libro está escrito que fue este señor el que me indujo a que lo hiciera, porque en esas cosas, y dice, jo, yo tengo muchas cosas, tú tienes muchas cosas, ¿por qué no cuentas la historia de verdad? Y digo, ¿cómo la historia de verdad? Pues sí, porque veo muchas historias, me hizo preguntas de las que aparecían por internet, referente a Pequeniques, y digo, es verdad, es una barbaridad, porque ahora por internet, y no solamente de Grupo Pequeniques, de cualquier cosa se dicen barbaridades. Hasta el punto de que algunas hacen daño, por ejemplo, cuando se refieren a cosas farmacéuticas, o la gente toma fe al ver las letras que están escritas con letras de molde que parece que le está diciendo una persona seria, y muchas veces son hasta dañinas. Y en Pequeniques ocurría igual, se contaban cosas que yo no estaba de acuerdo, entonces le cogí la idea a Ángel y le digo, pues, pues, tiene razón. Por lo menos yo que estoy todavía, desde que se inició el grupo, en el año 59, yo sigo siendo jovencito, yo como digo, yo solo tengo ahora mis primeros 76, pero son los primeros. Entonces, digo, pues, mira, vas a tener razón, y voy a hacer un libro en que cuente la verdadera historia. Y así puse el título, Pequeniques, su auténtica historia. Y es un documento que está hecho además por partes, se ve fácilmente porque puedes coger un capítulo, dejarlo coger otro y tal, está por años y tal, hay muchas fotos en las que hay también de la gala de los debutantes y de otras cosas también relacionadas con Galicia. Pues, mucha gente lo coge, por ejemplo, locutores y tal, yo sé que lo tienen para documentación, para echar un vistazo cuando tienen que preparar un programa o algo, muchas veces, y lo veo en muchos documentos que se están escribiendo ahora, que tiran del libro para cerciorarse, porque dicen, ¿cómo tienes tanta memoria? Yo no tengo tanta memoria. Lo que pasa es que sí tuve la precaución, yo soy un poco minucioso, en eso y en otras cosas, tengo muchos hobbies, no solamente ese, porque para mí la música es un hobby, es mi primer hobby, pero también para mí la música es lo que yo llamo la amalgama de la vida. La amalgama de la vida es, por ejemplo, en una pared, que si tú has todos los ladrillos puestos, y la amalgama es el cemento, porque si no pones el cemento, le das un patadón y se va la tapa afuera. Una vez que has puesto el cemento, ya tienes una película sin música, no se concibiría, porque la amalgama de la película es la música. Pues para mí es la amalgama de la vida, entonces es un elemento fundamental. Y bueno, pues yo tengo muchas acción, he escrito más libros, he escrito más historias y sigo haciendo historias, ¿no? Y bueno, no me quiero enrollar más, que estoy encantadísimo otra vez tirando ángel de mí, me dice, oye, ¿nos gustaría ir con los chelines que tocaras algo y tal? El primer ensayo que he tenido yo con los chelines ha sido ayer. O sea que es que todo lo que vamos a hacer, si no es improvisado, es casi. Y con mucho gusto vamos a hacer el tema a Islo de Seda, que originalmente está hecho con trompeta. Yo nunca lo he hecho con la armónica, nunca. Entonces, pues, y menos con ellos. Y todo esto, me gusta el reto, me gusta poder hacer y sobre todo, ya tengo bastantes amigos aquí con las veces que he visto, que he venido. Afonso Espiño, por ejemplo, es uno de ellos que hemos coincidido en otras más cosas. Tuvimos en Sevilla también, en el Monkey Week, una historia que montaron allí y en la que él también participó. Y la verdad, estoy encantado de venir cuantas más veces mejor, mientras la vida me deje seguir siendo joven. Así que, encantado de vosotros, luego, si queréis a los que queréis, os firmaré el libro, que lo podéis comprar a las librerías. Está, llevo más de 5.000 vendidos de él. Pero en la librería no te lo firman. Solamente te firman si tienes que pagar de algún método que requiera la firma. Pero aquí lo podéis tener y con mucho cariño os dedicaré personalmente a los que quieran de cada uno de vosotros. Bueno, pues, os dejo con la música de otra parte. Y comenzamos con los músicos de los queridos. Ahora, tenemos el enorme placer de contar con la subida a escena de Ignacio Martín Seguero, ya se presentó antes, fundador de Los Pequeniques, hace cosas de 60 años, si no falla la información. Y, en primer lugar, vamos a interpretar una canción que hicieron célebre Los Pequeniques, se llama Sombras y rejas. Gracias. 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 Bueno, y ahora, efectivamente, a petición de ellos, que yo nunca lo he hecho con las armónicas, me lo han pedido y con gusto lo hago. Bueno, la siguiente canción es Hilo de Seda, a los pequeñises les suena un poco, fue un éxito de ellos, tremendo, allá por los años 60. Y la hará la cual, en el templo, se popó a todo el marco, a ponerse encima y hay descargado autómáter con alcán, una celle de Tier announcements. Gracias por ver el video. 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 Gracias.